Mira, ¿qué tú oyes ahí, cabrón? Sí, yankee. ¿Está bueno? ¿Está a fuego, papi? Pues, epa, ¿o trajiste eso? Sí, traes las bolsas tan preñadas. Bueno, sí, pero esta gente está dando los medios de Falco últimamente. Mira, este... Ya lo viste lo del periódico, ¿verdad? Ya tú sabes, a ese hombre le dieron bien duro. Esto está al garete, cabrón. Este mundo está bien, cabrón. De hecho, yo quiero hasta cortar la fumadera y todo eso, bro. Como que tranquilizarme. Está bien baja un tiempo, o sea. Pasto, yo no sé. Pero eres loco, socio. Si tú quieres cortar la fumadera. Si usted es medicinal, socio, si usted es natural. Yo no sé, hay otro sitio hasta legal, que si esto, pero... No sé, estamos fumando vida o estamos fumando muerte. Yo no entiendo, en verdad.